chicos qué tal como están bienvenidos a la taza de la china adivinen dónde estoy saben que ya esto hacen entrevistas rafa no aplata entonces estoy buscando otras opciones quiero estudiar otras cosas porque la verdad que si no me voy a morir de hambre soy madre familia tengo que mantener a mis hijos entonces no vamos a ver otras opciones y me han dicho que aquí en guaral hay un ides tú sabes lo que es un ides no sabes yo sí sé es un instituto de excelencia y está en donde señor es en guando vamos a visitar el instituto cuando acompáñame el rojo dios mío tantas escaleras tremendo instituto oye tengo que buscar a mel cojada que sea acá me han dicho que está en el laboratorio de industrias alimentarias vamos a ver ah mail puedo pasar no tiene permiso pasa mail hay que estás haciendo me como está bien gracias qué estás haciendo me empezando el sorbato de potasio hoy es un conservante un conservante y eso para qué sirve lo añadimos a nuestras preparaciones en este caso es fermentado de naranja o mandarina bueno utilizamos lo que es cítricos y también hacemos cerveza artesanal mel industrias alimentarias me dices que llevas ya dos años estudiando y este es el último año más ortodazo porque está licenciado si el instituto es un instituto de excelencia y bueno tenemos bastantes oportunidades aquí tenemos convenios también somos becados por por una bec por excelencia académica y dependiendo la situación socioeconómica eso porque soy un poco ignorante en el tema como que pecados o sea te pagan sí digamos así nos da una subvención mensual y aparte algunos nos han beneficiado con lo que es este la facilitación de una laptop para nosotros desarrollar nuestros estudios y cuéntame qué es lo que tú haces en industrias alimentarias pues no sé no el campo es muy amplio podemos desarrollar toda clase de productos ya sea del ámbito que sea de cárnicos bebidas lácteos también este hacemos derivados de granos y pues aparte de todo eso nosotros nos enfocamos en lo que es la calidad porque obviamente no te va a gustar probar un producto de mala calidad nosotros verificamos que sea totalmente inocuo sea de calidad y bueno llegue a tus manos de la mejor manera bueno si te apasiona lo que es el campo de la producción de alimentos inscríbete en industrias alimentarias para que compruebes cómo se elabora todo un producto desde el pequeño paso hasta que se convierte en un producto terminado te va a gustar bastante es inteligente te van a pagar por estudiar bueno yo no creo que llegue a tanto pero por lo menos o sea yo creo que puedo hacer mi esfuerzo si o no rafa tú qué dices vamos a seguir haciendo lo vamos a seguir haciendo gracias mel vamos a voy a seguir buscando sabes dónde está el me han dicho que administración de negocios internacionales también es otra de las carreras donde puede encontrarlo en el laboratorio de abajo que tengo que bajar vamos así que es grande no rafo que no dijeron segundo piso ya imagino que debe ser este pues tenemos que buscar al oye rafo pero eso de industrias alimentarias está bien mira tenemos a varios este restaurantes campesas que trabajan con nosotros de repente por ahí nos contrata bueno vamos a ver qué tal negocios internacionales les lima hecho que es una capaza vamos a ver leslie qué tal ay qué estás haciendo cosas leslie todo bien sí excelente y no chismear contigo sabes como le decía a mí él pues ando en una situación bastante difícil esto no me da plata quiero hacer otra cosa entonces éste ya vi industrias alimentarias me parece excelente pero me dijeron que eres una capaza capaza en administración y negocios internacionales cuéntame en qué se basa administración y negocios internacionales bueno en negocios internacionales se basa todo lo que es lo que la compra y venta internacional podemos decir que no tenemos una mentalidad local sino que también global nos enfocamos directamente el mercado externo puede ser incoterm los acuerdos que se realizan tanto el comprador con el vendedor para que hacemos hagamos una un acuerdo muy dinámico y de esa manera salgan tanto ganador el vendedor como el comprador dime tú también tienes dos años estudiando o sea que este año y termina y este año termino sí bueno dime tú ya estás trabajando sí sí ya está de dónde eres leslie de anca china anca si no puedo creer desde anca ya te has venido aquí a guaral a estudiar si vio una buena oportunidad en instituto guando y pues qué mejor formar parte de este instituto no 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 nada absolutamente nada no estás mintiendo sí porque contamos con el apoyo de pronavec con que nos brinda becas de estudios a los ciudades que tengan bajos recursos económicos y también que tengan un buen conocimiento entonces en esa parte yo soy acreedora de una beca no te creo sé que tú eres igual de chancón a quemel a ti también te están pagando casi un sueldo mínimo no lo puedo creer cuéntame los convenios son realmente buenos porque me han dicho que tienen convenios muy importantes con empresas de renom sí justamente yo estoy elaborando en una empresa con la cual el instituto tiene un convenio y pues es muy importante ya que me estoy expandiendo conocimientos y más que todo lo que es ganar experiencia para que más adelante ya lo puedo desempeñar en cualquier ámbito laboral todo bien cómodo bastante moderno puedes creer que yo desde el dos mil tres no venía al instituto y yo me imaginaba que seguía como estaba en esos tiempos pero me doy con la sorpresa de que realmente ha crecido muchísimo ha cambiado gestión sin duda todo es gestión y es uno de los pocos institutos tres verdad tres institutos mira ve que tiene este gran privilegio y tú quieres estudiar acá bueno yo voy a seguir investigando pues porque tengo que seguir bien pues es la segunda carrera me falta una más pero tú cuál me recomendaría negocios internacionales obviamente negocios internacionales puede ser así o no vamos a seguir viendo voy a seguir buscando gracias les la china dime dónde queda este agropecuaria si por allá está muy cerca porque está bien grande el instituto de la verdad que está muy grande vamos a ver vamos rafa ahora a dónde hemos llegado este es el ruido que más me gusta te voy a contar es agropecuaria porque yo ando siempre trepada en los campos qué tal cómo estás hola china a ver tú eres la encargada de convencerme de que estudia agropecuaria pero no lo sé cuéntame aquí estamos en el lado de sobotec si estamos es un conejo de raza angora nos sí es de crecer cabello los el pelito los angora sí es un conejo de mascota sí lindo está que es lo que haces toda la carrera también imagino que eres de segundo año ya vas a terminar si este año ya que también eres beca también más hoy pura chancona soy acá pura chancona también te pagan a ti por estudiar si también me dan una remuneración que es casi un sueldo mínimo y es bueno eso es gracias a que el instituto pues que tiene el apoyo del ministerio de educación y cuenta con todo ese gran apoyo que que los alumnos necesitan en vida dicen que le dan hasta las laptops no pero bueno en realidad todo es consecuencia del esfuerzo se han esforzado tienen que mantener su promedio si eso sí gente dime qué es lo que bueno aquí en el pecuario la verdad no me vayas a mentir porque esto es importante para mí bueno quiero pecuaria vemos mayormente lo que es el bienestar del animal el cuidado la alimentación porque de ello también viene como las personas van a poder consumir el alimento no las carnes de los animales si no es cierto que es un conejo de un alimento de calidad y exacto y aquí nos encontramos en el morbo de conejos como podrás ver hay diferentes razas de conejos aquí las razas de conejos aquí aproximadamente hay como 7 6 y terraza qué lindo me gustaría llevarme un par al menos sí ya los no para comer los ojos para que sí ustedes básicamente zootecnia se encargan de ver la calidad por así decirlo no y el bienestar del animal tenemos este conejos tenemos cerdos cuyes gallinas también aves y bueno eso tenemos a mejorar la calidad del animal también hacen inseminaciones o algo también realizamos inseminaciones en conejas en gallinas mejorar imagino claro exacto sí para poder mejorar también realizamos inseminación en gallinas y también de gallinas ya en cerdas también y bueno eso es lo que nosotros podemos a china por cierto te cuento el año pasado hemos concursado nosotros a nivel nacional con un proyecto que es los bloques nutricionales para cabras más despacio para poder entenderlo bloques nutricionales para cabras los bloques nutricionales para cabras vienen ser un alimento balanceado que cubre con los requerimientos nutricionales del animal esto ayuda al ganadero a que pueda reducir también este costos de producción y pueda apoyarse ayudarse no porque hoy en día pues están bastante abandonados y muy aparte que por el tema de la pandemia del cobit los insumos han subido de precio y y pues los agricultores de los ganaderos que no saben qué hacer de lente muy bien felicitaciones que sigan chambeando este es su último año tienen que hacer todo lo mejor entonces sí exacto bueno ahora quiero que quiero que me lleves a campo vamos acá vamos a campo vámonos hoy acá estamos pues esta es la verdadera naranja cuando la verdadera cuéntame qué es lo que hacen ustedes aquí en agronomía bueno aquí nos encontramos en el área de agronomía tú sabías china que guarar es la capital de la agricultura obviamente y nosotros los de agro pues este vemos toda la producción de cultivos para que las personas puedan consumirlas pues no de acá prácticamente sale todo para el consumo y bueno aquí tenemos la naranja cuando que nos identifica mucho tenía que haber que tenía que haber pero no solamente siempre naranja maíz en la parte de allá donde están este el campo donde se siembra también sembramos pues hortalizas algunos tenemos de que ver de que guaral es un mercado bastante pero bastante ambicioso para el tema de agricultura porque nosotros exportamos señores exportamos tenemos ahorita por ejemplo la pitajaya que es un boom un boom tenemos la palta que se va a llevar hoy tenemos un montón de un montón de productos que la gente viene aquí aquí señores a guaral a llevarse nuestras cosas y en realidad el mundo de agronomía pues es un mundo muy bonito y muy amplio estoy segura que a ti te va a encantar si es muy bonito y bueno te invito no a que puedas este inscribirte para agropecuaria y también a las demás personas que decidan por agropecuaria si por su oficina es la dirección de buscarla a ver que me bien gracias a dios bienvenida al instituto me estoy sorprendida el instituto ha crecido yo viene creo que 2003 o algo así y bueno pues el instituto viejito no estaba viejito recién empezó pero ahora está que me he perdido yo las instalaciones si gracias a dios se ha tenido un avance extraordinario en estos últimos años y eso nos ha permitido lograr ser un instituto de excelencia lograr la acreditación y finalmente lograr el licenciamiento de nuestra institución estamos dentro de los tres me dice solamente son tres institutos si los institutos públicos somos muy poquísimos en lograr este licenciamiento y uno de ellos es el instituto cuando en guaral en guaral sabe que yo le cuento por profesor no la verdad que yo estoy bien del asunto está bien fregada la situación en este en estos tiempos y o no y ir a lima estudiar pasaje el tiempo que se pierde porque no está lejos cuando lo tenemos lógico entonces acá tienes un instituto que te viene a la oportunidad de estudios de buena demanda porque guaral es capital de la agricultura y los programas que tenemos son muy requeridos en toda nuestra región y por no decir en todo el perú y el instituto cuando está licenciado y acreditado y es más ha sido considerado como un instituto de excelencia por lo tanto no te vayas a lima quédate acá es un ides es un ides instituto de excelencia justo he estado conversando con la chica me he hecho un paseo yo gigante porque quería ver más o menos con las carreras cómo son qué es lo que nos ofrece interesante pero yo quiero ver las proyecciones si mira se ha logrado un financiamiento el más cercano es la instalación de un fablab que es un laboratorio de fabricación digital de aproximadamente un millón de soles de inversión que se va a inaugurar probablemente en el mes de marzo ya o sea ya 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 tenemos para empezamos con la presencialidad sí lógicamente y luego se tiene otro proyecto grande para la instalación de una nueva infraestructura de cinco pisos que va a albergar mucho más estudiantes mucho más carrera y mucho más beneficios muchas más carreras ahorita tenemos tres carreras que son un boom de todas maneras pero se vienen más carreras sí sí se vienen más carreras todos ligadas a este mundo de guaral del agro entonces necesitamos gastronomía necesitamos cumplir con el megapuerto carreras que nos permitan insertar a nuestros chicos en ese mercado laboral no hay que hacer hincapié en que este profesor tenemos un mercado laboral bastante grande aquí guaral es un boom se viene el megapuerto se viene lo del tren de cercano y se ven muchísimos proyectos de envergadura definitivamente el mundo laboral es amplio por eso yo siempre digo el instituto tiene una bolsa de empleos bastante reconocida tenemos más de 7 mil inscritos en la bolsa de empleos y enviamos alumnos desde la zona de chavimochic por el norte hasta ica por el sur donde las empresas nos piden casi todos los días entonces eso nos permite a nosotros tener mayor empleabilidad para nuestros estudiantes ya me decidí ya definitivamente voy a estudiar acá pero quiero que me digan cuánto tengo que pagar mira el instituto es una entidad pública no se paga mensualidad sólo el examen de admisión y las mensualidades no y es más tenemos el apoyo de pronavec para los chicos que tienen menores recursos económicos donde se les beca y se les da un monto considerable e inclusive para los que lo necesitan más se les da inclusive el apoyo con una laptop entonces hay mucho beneficio mucho beneficio no te preocupes es muy accesible somos del estado eso pues si las inscripciones cuando empiezan las inscripciones y ya las inscripciones ya empezaron para los que desean postular a estas carreras nuestro examen de admisión para la carrera de industrias alimentares y de administración de negocios va a ser el sábado 9 de abril y para producción agropecuaria va a ser el domingo 10 de abril así que les te invito a ti ya todos ya de una vez profe como hago para inscribirme quiero inscribirme tengo que venir acá lo puedo hacer de manera virtual tengo que llamar de preferencia hay que venir acá en el instituto pero también se pueden comunicar en los teléfonos que están nuestras redes sociales y nuestro portal web pero te invitamos a que vengas como los ubico profesor como los como los encuentro su portal como instituto cuando está en el sí y también en nuestras redes sociales instituto cuando nuestro portal web es portal instituto cuando punto edu punto com así que es fácil de encontrarnos así de sencillo así de fácil ya lo sabes oye he visto ancachinas chancayanas limeña y guaralinos no lo puedo creer no 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 tienen que venirse a estudiar ya aquí el costo de inscripción es súper accesible las vacantes te puedes quedar sin vacante a así que 20 de una vez tienes que venir de escribir para que pueda ser parte cuando la clase está empezando en el lunes 11 de abril les invito a todos los jóvenes deseosos de superación con ganas de lograr sus objetivos e inscribirse en el instituto cuando porque acá siempre decimos estamos sembrando futuro bueno profe ya me decidí le cuento voy a estudiar agropecuaria muy bien bienvenida yo me voy a estudiar agropecuaria ojalá que ingresen nada más profesor el examen fácil súper fácil súper fácil de verdad postula postulado facilito bueno así será pues el profe gracias que dios te bendiga chau